Ven y únete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Nuevos horizontes hay para ti Fé, esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrado, sembrado, sembrado vida en ti Sembrado, sembrado vida en ti ¿Qué tal amigos? Soy el pastor Misael Argeñal Quiero agradecerle el honor de compartirle a usted la palabra de Dios Espero que el tema de hoy bendiga su vida Vamos a hablar sobre el proceso de un discípulo Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan Y que habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón y le dijo Hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús Dijo tú eres Simón hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro Cuando Jesús pone los ojos en un discípulo En un hombre, en una mujer para procesarlo Los pone bien Jesús está en busca de potenciales De potenciales Decioso De encontrar potenciales, descubrirlos Y luego procesarlos Y luego procesarlos La cosa más grande que le puede pasar a una iglesia Es ser una iglesia de discípulos Esta mañana teníamos un grupo maravilloso de toda la gente nueva Que está entrando a Semillas Que es nuestro primer proceso Y le decía Deben sentir ustedes felices De tener pastores que quieren formarlos Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad que ustedes tienen hoy De sentarse y comenzar un proceso De formación que lo llevará al crecimiento Y a la multiplicación de sus vidas espirituales En la vida cristiana Es fundamental el proceso del discipulado Y Dios está en busca de discípulos Más que gente normal o común Dios está queriendo descubrir discípulos Entrarlos al proceso Y levantar de ellos una generación De hombres y mujeres Maravillosos para su reino Cuando Andrés le trajo a Pedro A Jesús Vemos aquí una importancia Como Pedro fue traído por su hermano Andrés Como nosotros podemos traerle a Jesús a otros Y entrarlos a un proceso de formación Jesús vio a Pedro y le dijo Tú eres Simón Pero tu nombre será de aquí en adelante Cefas Simón, hijo de Jonás Tu nombre será Cefas ¿Qué quiere decir Pedro? Jesús vio a Pedro como un potencial Como un hombre importante En sus proyecciones Para formarlo Para establecerlo como una columna Como un fundamento en su iglesia Lo vio ¿Quién era Pedro? Un simple pescador Alguien del vulgo Gente sin conocimiento de letras Un hombre sin preparación Un pescador que tenía Un pescador que tenía Grandes molleros Lanzando redes Y sacando peces El hombre era intempestivo Como el viento Era impulsivo Pero Jesús lo vio Pero Jesús lo vio Y lo vio No como era Sino como sería Como producto terminado Jesús vio a Pedro en él Un potencial Nadie te minimice a ti Porque no Atravesaste la secundaria Nadie te minimice a ti Porque no eres un profesional Universitario O un estudiante Universitario Esta mañana Un hombre humilde Que se convirtió Hace unos días Me tocó mi corazón Y si yo vine por eso Esta mañana Yo estoy feliz Ellos tienen unos días De convertidos Es una linda familia Compuesta de cinco Con tres hijos Y me decía el hombre Pastor Yo no sé Leer y escribir Yo no sé Que yo puedo hacer Le digo A usted no le importa Si no sabe Leer ni escribir Usted tiene buenos oídos Para oír la palabra de Dios Y formarse Eso es importante En el camino Le enseñamos a leer Y escribir Pero el fundamento De estarse formando Tú no te sientas Intimidado Porque no eres Un profesional A Dios no le interesa Si tú eres universitario O eres empresario O eres un albañil Para Dios Estas cosas No son importantes Un albañil En las manos de Dios Es un poder En las manos Del Espíritu Santo De Dios Un hombre humilde Y letrado En las manos de Dios Es un poder Aleluya Es una autoridad Pero tenemos Que ser formados Yo decía Esta mañana En el distrito 7 Que cuando La reina de Zabá Vino a visitar A Salomón Ella fue impresionada Primero Por la Sabiduría De Salomón Y segundo Por el estado De los hombres De Salomón El estado saludable La vestimenta Bien vestidos Pero a la vez Amables Sabían hacer Su trabajo Le impresionó A la reina Y que nos dice eso Que eran hombres Formados Que sabían Lo que hacían Tenían calidad Tenían altura Nada más Nada más lindo En la obra De Dios Es saber Hacer Las cosas Pero para que Aprendamos A hacer bien Las cosas Con excelencia Con belleza Debemos tener Formación Si una iglesia Tiene un ejército De hombres Formados Estos hombres Dejan de ser Novatos Dejan de ser Reclutas Y se convierten En coroneles Y generales Del ejército De Cristo Jesús En hombres De Dios En hombres Benditos De Dios Jesús Vio en Pedro Un potencial Y le cambió El nombre Porque todo Discípulo Tiene que ser Cambiado De nombre En el mundo Espiritual El cambio De nombre Significa Cambio De naturaleza Ya no tienes La naturaleza Pecaminosa Y carnal De razonamiento Ahora Tienes la La naturaleza De Cristo Incrustada En tu vida La naturaleza De Cristo Te es imputada Por la gracia De Dios Te cambia Dios El propósito Te cambia De destino Cambia Tu propósito Si viniste A la iglesia Solo por venir Tu propósito Cambia Vas a encontrar Sentido Tu vida En la obra Y en el discipulado Tiene Un propósito Que lindo Vio un potencial Jesús Vio un potencial Cada uno De ustedes Es una persona Importante Para Dios Es alguien Poderoso Es alguien Con gran Potencial Potencial Es algo Es algo que Tiene poder Que todavía No ha venido A la existencia O a la vida Es la fortaleza Que no Ha sido Explotada Son las capacidades Son las capacidades Que no se han Descubierto Dentro de ti Hay un potencial Hay una capacidad Que aún no ha sido Descubierta Por eso Lo que Dios Hace Es descubrirnos El Espíritu El Espíritu Santo Hace Que nos Descubramos A nosotros Mismos Que sepamos Quienes Somos ¿Saben Cómo Dios Descubrió Mi vida O Dios Me hizo Descubrirme A mí mismo Por el Espíritu Santo Un día Predicaba A los jóvenes Yo era un muchachito De 17 años Y le predicaba A los jóvenes Y entre ellos Había un grupo Grande de pastores Ese día Predicando La palabra Bajo la unción